Estamos buscando financiamiento como habitualmente hacemos en la Nación, en este momento aquí en la provincia, para seguir invirtiendo en nuestro parque industrial. Venimos trabajando junto a la empresa de energía en la iluminación de todo el parque, en lograr conectividad, cámaras también de seguridad, y uno de los objetivos que tenemos en la carpeta es conseguir el financiamiento para hacer un perímetro, un cierre. Va marchando muy bien lo que es Avenida Circunvalación, por lo tanto en los próximos dos años ya el ingreso por calles Alelias sería una alternativa cada vez menor. Así que pensando en esto de consolidar el espacio físico de un parque, de las dimensiones que tiene la ciudad de Paraná, estamos buscando el financiamiento para el cerrado perimetral, lo que va a redundar sobre todo en el aspecto de seguridad. También hemos traído al Ministro el desarrollo de un proyecto ejecutivo que hemos trabajado desde el año pasado, que está con la visión de invertir en un lugar que le permita al sector primario, los horticultores, de los productores que tenemos en la zona de Paraná, para buscar una optimización de un lugar donde se pueda comercializar estos productos primarios, con toda la tecnología. Bueno, es un proyecto muy, pero muy ambicioso que se puede desarrollar por etapas y que, bueno, lo que estamos también buscando es el financiamiento para hacerlo con el gobierno de la provincia, con el gobierno nacional, con el Ministerio de Producción, con Culfas y también, por supuesto, con el sector propio, el sector privado con el que venimos trabajando. En este caso, el Intendente Paraná acercó dos proyectos que son muy interesantes. Uno es el desarrollo de un parque agroalimentario de Paraná, que pone el tralado de charrúa, pero además todo el desarrollo de lo que sería una capacidad instalada para poder hacer crecer todo el sector hortícola y fruto de hortícola de la región de Paraná y de los departamentos lindantes. Como bien lo ha definido la Municipalidad de Paraná, es un nuevo parque agroalimentario. Y después, por otro lado, está también la gestión que ha iniciado el Intendente y que vamos a acompañar desde el gobierno provincial para la gestión de un aporte no reintegrable de parte de una NR, de parte del gobierno nacional, para invertir en infraestructura en el parque industrial. Hoy el Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación tiene, digamos, distintas líneas de financiamiento que es nuestro compromiso gestionarlas y trabajarlas en conjunto con el Intendente para mejorar la infraestructura del parque industrial de Paraná.